A todo su horizonte, un día llego a su rola, dejó la sierra y los montes, bendita sea la ola, el canario y los ensontes, que cantaban a la ola. A todo su rechito, en el fío de la sierra, ahí sembraba un maricito, logrando muy bien la tierra, aquello era tan bonito, al duro de Sosa Puebla. Música Hombre de mucho talento, ese es el duro mi amigo, le gusta cantar al viento, las canciones y corrido, no se olvida de su tiempo, cuando él era campesino. Música Música Música